Hola a todos, soy Viviana de Contractors Liability y en este video quiero enseñarles a aquellas personas en Georgia la importancia de asegurar su negocio. En primer lugar, hay tres tipos de seguros que debe considerar. Responsabilidad civil general, compensación laboral y seguro de automóvil comercial. El seguro de responsabilidad civil general es imprescindible sin importar el tipo de trabajo que realice, ya que protege su negocio y a usted mismo de los daños causados a la propiedad de otras personas o lesiones. Esta es la parte más importante del seguro y es que el seguro de techo generalmente comienza alrededor de $3,000 dólares por año. El costo puede variar un poco en Georgia, pero son aproximadamente entre $1,400 dólares de cuota inicial con intereses, tarifas y pagos mensuales de alrededor de $200 dólares. Podemos proporcionarle una cotización en minutos y un certificado de seguro de póliza en cuestión de horas. En Contractors Liability nos especializamos en seguros de techos en Georgia y el seguro de responsabilidad civil general representa el 80% de las pólizas que procesamos. En segundo lugar, necesitará un seguro de compensación laboral si tiene empleados. Esto es obligatorio por ley en Georgia y cubrirá a sus empleados si se lastiman mientras trabajan. La compensación laboral paga dos tercios de los salarios, las facturas del hospital y los costos de reentrenamiento. Por último, el seguro de automóvil comercial es importante si utiliza vehículo para fines generadores de ingresos. Es deducible de impuestos, lo que significa que puede ahorrar hasta un 35% en sus impuestos al comprarlo. Sin embargo, si utiliza un vehículo con fines generadores de ingresos, no está cubierto por su seguro de automóvil regular. Estos son los tres tipos de seguro que debes considerar y estaríamos encantados de darte una cotización. Espero que este video sea muy útil para ti y que te ayude a invertir muy bien tu dinero. Contáctanos ya y obtén tu cotización en minutos, lo hacemos rápido por ti. Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarnos al número que aparece en pantalla o comunícate con Contractors Liability. Contamos con más de 15 compañías a tu disposición y nos encantaría tener la oportunidad de ayudar a tu negocio. Muchas gracias y buena suerte.